Ya que Sauniere, gran maestra de una sociedad llamada el Pirurato de Sion y sus ennecales, han sido asesinados para proteger un secreto cuya importancia puede hacer temblar los cimientos de la religión católica. En sus últimos minutos de vida, decide alegar este secreto a su nieta Sophie, con quien estaba distanciado debido a un suceso del pasado. En la escena del crimen, dentro del Museo del Louvre, de manera encriptada, le pide buscar a Robert Langdon, célebre experto en simbología. Este hombre es el más idóneo para ayudar a su nieta a develar las claves que le revelarán la ubicación del sangreal. Para la policía, el hecho de que junto al cadáver estuviera escrito el nombre de Robert Langdon, lo convierte en el blanco de las investigaciones y principal sospechoso del homicidio. Al llegar Sophie Neveu a la escena del crimen y analizar la posición del cadáver, cae en la cuenta que su abuelo imitó la pose del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. También logra descifrar parte del mensaje que le dejó Sauniere, pero será gracias a la ayuda de Robert Langdon que descifrará completamente el primer anagrama. Desde ese momento, quedarán vinculados Langdon y Neveu en la búsqueda del Grial. Ella sabe que Robert es inocente y decide ayudarlo a escapar. Ambos se convierten en prófugos de la justicia y Blancos debe su fache, capitán de la policía francesa, quien valiéndose de sus medios intenta acorralarlos, mientras permanece atento, esperando a que cometan el más mínimo error que delate su paradero para capturarlos. Pero no solo deberán evitar ser capturados por la policía francesa, también tendrán que cuidarse de Silas, que no vacilarán hacerles daño para hacerse con la clave y entregarla al maestro, quien persigue el mismo objetivo que ellos, encontrar el Grial. Este personaje misterioso, cuya identidad es desconocida para todos, salvo uno de sus esbirros de confianza, es el autor intelectual de las muertes de los miembros del priorato y ha ideado un elaborado plan para hacerse con el Grial sin verse implicado. Bajo su mando, le sirven dos integrantes del Opus Dei, el monje Albino, quien es utilizado como sicario, y el padre Aringarosa, quien debido a que la iglesia rompe relaciones con dicha organización y ve peligrar el trabajo de toda su vida, se hunde la desesperación, pero la llamada del maestro le devuelve la esperanza al hacerle un ofrecimiento que no puede rechazar y debido a ello acepta servirle. En su travesía, también se toparán con personajes que les proporcionarán su ayuda, como es el caso de André Bernet, presidente de la sucursal parisina del Banco de Depósitos de Zurich, quien evita que las autoridades atrapen a Sophie y Robert, ocultándolos dentro de un furgón blindado que él mismo conduce, esto con la finalidad de evitar el escándalo de la detención en las instalaciones del banco. Más adelante, recurrirán a pedir la ayuda de un conocido de Langdon, el experto entusiasta del Grial, Sir Lake Theabing, quien al enterarse de que ellos tienen en su poder la clave para dar con la ubicación de los documentos que contienen la verdad sobre Jesucristo y María Magdalena, decide brindarle su apoyo y se integra con ellos a la búsqueda. No le importará meterse en líos con las autoridades con tal de descubrir el secreto que ha anhelado toda su vida. Hago aquí una pequeña pausa para recordarles que pueden apoyar mi canal compartiendo el contenido, dejando un like o un comentario y por supuesto suscribiéndose y activando la campanita para que YouTube los notifique cada vez que suba un nuevo video y no se pierdan el contenido. Ahora sí, procedemos con la reseña. Hay novelas que te atrapan desde la primera página, esta lo hace a partir del capítulo 27. Conforme avances en la lectura, le intriga por saber qué sucederá en el siguiente capítulo, provocará que no te des cuenta de las páginas que lees hasta que llegues a los últimos capítulos. Esta obra está narrada desde tres perspectivas. La primera es la de los protagonistas, Robert Langdon y Sophie Neveu. La otra es la del padre Manuel Aringarosa. Y la última es la de Silas. El cambio de perspectivas en momentos importantes es lo que genera parte de la intriga en esta novela. La otra parte la provoca la misma trama. A pesar de que es una novela extensa, 666 páginas, se vuelve una lectura ágil después de los primeros capítulos. El lenguaje con el que está escrita es asequible para cualquier lector. Pese a esto, no nos libraremos de hacer consultas constantes, en este caso con el traductor, pues hay bastantes diálogos en francés que debemos traducir y esto puede resultar tedioso para algunos. Aunque el título de la obra hace mención a Leonardo da Vinci, no se ahonda en él ni en su obra. De hecho, apenas hacen unas cuantas menciones del genio del renacimiento y se ven implicados en el argumento solo algunos de sus frescos. Este libro brinda al lector información interesante, como la divina proporción, el ritual de Lieros Gamos. También explica brevemente el plan de Constantino de fusionar el cristianismo con elementos paganos con la finalidad de que los creyentes de ambos bandos aceptaran la nueva religión híbrida, entre otras cosas. Lo magnético de esta novela es revelar junto con los protagonistas, los anagramas, los juegos de palabras, las claves y los enigmas que los llevarán desde el Museo del Louvre hasta la Capilla de Roslin en la pesquisa del Santo Grial. Dentro de la trama descubriremos las verdaderas intenciones de algunos personajes que nos harán cuestionarnos en quienes debemos confiar Hay algo que me gustaría compartirles. Mientras leía, tuve la sospecha de quién era el maestro, pero el autor logró confundirme y más adelante descarté esa suposición. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando se nos revela la identidad de este personaje y resultó ser quien yo creía que era. No les diré más para no arruinarles su lectura. Por otra parte, cuando me estaba aproximando al final creí que sería bastante predecible. Pero no fue así gracias a que el autor dio un giro genial a algunos personajes e hizo inesperadas revelaciones. El desenlace me agradó porque cada personaje obtiene lo que se merece, especialmente los villanos, quienes reciben la dosis justa de castigo que les corresponde. Y por supuesto, los protagonistas obtienen su recompensa luego de la intensa aventura que acaban de vivir juntos. Gracias por ver mi contenido. Les deseo que tengan excelentes lecturas. Espero que este 2023 me sigan acompañando. Nos vemos pronto.